Muy buenos días con todos. Mi nombre es Joel Paquiauri Hanampa de la Universidad Peruana en los Andes. En esta oportunidad voy a hacer una exposición de un artículo científico que lleva el tema por la evaluación del impacto del cambio climático sobre una cuenca hidrológica en régimen natural de España usando un modelo SWAP. Tenemos el resumen, la introducción, los objetivos, el marco teórico donde encontramos la cuenca del río Taybía y el resumen del SWAP. Tenemos la metodología, el análisis, los resultados y discusiones, conclusiones, agradecimiento, referencias bibliográficas, anexos y frases. Actualmente las demandas hídricas se encuentran en continuo crecimiento lo que aumenta la presión en cantidad y calidad sobre los recursos hídricos disponibles a nivel global. Asimismo la reducción proyectada de las aportaciones en régimen natural consecuencia del cambio climático. Pese a errores todavía existentes, los modelos hidrológicos constituyen herramientas vitales para planificar y gestionar el recurso del agua. Su correcta aplicación resulta esencial en áreas con elevado estrés hídrico. El sureste de España presenta una de las mayores tasas de escasez y explotación intensiva de recursos hídricos en el concepto europeo y mundial. Este trabajo estima los efectos del cambio climático sobre los principales componentes del balance hídrico en la cuenca alta del río Taybía. Dicha cuenca fue escogida al encontrarse en el régimen natural y ser actualmente primordial en el abastecimiento hídrico de numerosos municipios y áreas contiguas. Para evaluar los mencionados efectos, se han implementado el modelo de Solion Outwater Ascent Tool, el SWAP calibrado con el algoritmo SUFI-2. La calibración y validación se realizaron con dos funciones objetivas, NSE y el KGE, en el periodo con caudales observados desde 1996 al 2012. Aparte de la introducción, actualmente a nivel global el crecimiento demográfico, el aumento en el nivel de vida, ejerce una presión sobre los recursos hídricos disponibles y en el medio, las reservas hídricas superficiales y subterráneas se encuentran considerablemente amenazadas en regiones con elevado estrés hídrico, originando así en gran medida por el uso en consecuencia de la agrícola. Los reservorios de agua no se han disminuido, lo que acarea impactos ambientales negativos sobre los ecosistemas asociados. Al mismo tiempo, el cambio global aporta un nuevo nivel de incertidumbre en los suministros de agua dulce y en los principales entidades económicos, con un uso consecutivo elevado de agua, como la agricultura y la energía. Dicha problemática aumentará la inseguridad de las futuras demandas de agua, lo que junto al continuo aumento en la frecuencia y duración de sequías e inundaciones, provocará que las sociedades amplíen su vulnerabilidad ante un extenso elenco de riesgo asociados con el suministro de una adecuada del agua en cantidad y calidad. En los objetivos tenemos el objetivo general y el específico. En el objetivo general, el objetivo del próximo trabajo es analizar el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos de la cuenta de Alta Tita y Vía, aplicando así el algoritmo SUFI, con el que calibrará, validará y analizará la sensibilidad del modelo SWAP, con dos objetivos diferentes, la eficiencia del Nash-Schutz-Fly y la eficiencia del Klimf-Guttab, que es la NSE y la KGE, y ahí tenemos las dos ecuaciones. El estudio muestra una metodología novedosa en cuanto a la selección de los G-CMS y la R-CMS acoplado en SWAP. El objetivo específico del presente trabajo es hacer un análisis de ambas ecuaciones entre el NSE y el KGE y ver la eficiencia de ambas ecuaciones, revisar, recopilar e interpretar la información relevante en triología y cuencas. En el marco teórico tenemos el SWAP. ¿Qué es el SWAP? Es una herramienta de evaluación de suelos que da informática de simulaciones triológicas integral a nivel de cuenca. Esto permite conocer la dinámica hídrica de las cuentas de bajos recursos escenarios, actuales o futuras, permitiendo así una visión holística de la cuenca. Por tanto, SWAP permite caracterizar los procesos físicos que controlan la transformación de la precipitación en escorrentía y a la vez que modela la erosión del suelo y el transporte de sedimentos, así como la movilización de nutrientes y la dispersión de contaminantes en el conjunto de la cuenca SWAP realmente es una herramienta que permite evaluar el impacto de las actividades humanas o del cambio climático, sobre todo en la cantidad y régimen de la producción de agua. El modelo SWAP se compone de una serie de submodelos o módulos que en su conjunto permiten la recreación de los distintos escenarios de trabajo. Por ello tenemos el módulo meteorológico, el módulo hidrológico, el módulo sedimentario, el módulo de simulación de crecimiento de cultivos y de la vegetación. La ubicación de la cuenca del río Tebía se localiza en la cabecera de la DHS, sureste de España, con una superficie de 63 kilómetros cuadrados, representando así uno de los afluentes más relevantes del río Segura. Se trata de una cuenca de montañosa mediterránea que pertenece a la zona subbética de la cordillera abéticas, con una altitud situada entre los 600 metros a los 2.080. El embalse del Tebía, ubicado en el sector central de la cuenca, es considerado la desembocadura de la cuenca de alta del río Tebía, la cual constituye el área de estudio en este trabajo, como vemos en la figura, las delimitaciones del río. Dicha cuenca de cabecera cubre un área de 315 kilómetros cuadrados, sobre los municipios de Morataya y Nerpio. El clima se clasifica como mediterráneo subhúmedo en transición al semiárido. Presenta una marcada estacionalidad con primaveras, otoños lluviosos y veranos secos. En la metodología tenemos la descripción del modelo, los datos de entrada en SWAP, la calibración, validación y análisis de sensibilidad del SWAP. SWAP es un modelo lluvioso, lluvia-escorrentía, de parámetros semidistribuidos, capaz de simular numerosos procesos físicos a escala temporal, continua, tanto anual, mensual y diaria. Los datos de entrada se agregan a SWAP, la cobertura de la red hidrográfica disponible en la Confederación Hidrológica del Segura, de ese río. La calibración se realizaron con el algoritmo SUFI, incluido en el software SWAP. En SUFI la calibración se realiza con una serie de iteraciones que incluyen numerosas simulaciones. Como vemos en las cuatro imágenes, son coberturas del área de estudio en SWAP del río Taibía. En el primero tenemos el relieve, usos del suelo en la parte segunda, la etafología en la parte tercera y la cuarta, clases de pendiente. En la parte del análisis, tenemos los análisis de las proyecciones del cambio climático. Como vemos en la figura 6, se muestran para las variables de precipitación y temperatura media, los promedios anuales de las simulaciones resultantes de estos, del GSMC. A escala diaria, en la cuenca de Alta Taibía, dichas simulaciones se obtuvieron a nivel de unidad de respuesta hidrológica, por lo que fueron agregadas espacialmente a escalas de cuenca. Durante las próximas décadas, en los escenarios de emisión de RCP 4.5 y RCP 8.5, en promedio de las precipitaciones para los GSMC implementados, presentan una variabilidad interanual notable, como lo estamos viendo. En el escenario RCP 8, presentan una tendencia moderadamente decreciente, con una reducción de la precipitación media de 8.4 mm por década, mientras que los escenarios de RCP 4.5 muestran una tendencia prácticamente constante, del 0.3 mm por década. El promedio de la temperatura, en cambio, se registra un claro incremento del periodo de estudio, desde el 2010 al 2050. Los dos escenarios considerados prevén un aumento de la temperatura estadísticamente significativos. Y además, tenemos los variables de precipitación, temperatura y los periodos que fueron analizados, como vemos en la tabla 5, tenemos el periodo de 2000 al 2010. También tenemos el periodo analizado desde el 2021 al 2030. Y el otro análisis del 2041 al 2050, según RCP 4.5 y RCP 8.5. Resultados y discusión. La precipitación media anual en la cuenca alcanza actualmente los 585 mm por año, según los registros. Mientras que SWAP estima en los periodos de 2000 al 2010, 596.46 mm por año, según la tabla. Como vemos en la tabla, vemos las variables de precipitación, temperatura, según sus periodos. El periodo de concaudal medido es dividido para destinar 6 años a validación y 11 años a calibración. Como lo estamos viendo en los dos cuadros en la parte inferior, uno está ajustado según SWAP en validación y calibración y el otro está ajustado en SWAP en validación y calibración, pero con KGE como función objetivo. En ambos periodos se sitúa en el 12.7%, la temperatura media en la cuenca registra para las próximas décadas incrementa sus significativos en los escenarios de emisión considerados. En el RCP 4.5, con respecto al periodo actual, la temperatura aumentará en el 1.47 grados Celsius en el corto y mediano plazo, mientras que en el RCP 8 ascenderá a 1.72 grados Celsius, según la tabla 5. Dichos aumentos se aproximan al umbral del 2 grados Celsius. Los citados cambios afectarán la tasa de evapora transpiración real estimada en el periodo presente, con SWAP en 402.37 mm por año y 947.97 mm por año. Las modificaciones estimadas para la precipitación y temperatura provocarán una disminución de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en la cuenca de Álgata y Villa. Conclusión. Las proyecciones del cambio climático acopladas a SWAP por los escenarios de emisión de RCP 4.5 y RCP 8.5 muestran que en el periodo del 2010 al 2050 las precipitaciones medias en la cuenca poseen una elevada variabilidad interanual con tendencias no significativas en ambos escenarios. En cuanto al análisis del cambio climático, los resultados indican que la cuenca experimentará en las áreas simuladas aproximadamente de un 4% en el escenario del RCP 4.5 y un 13% en el RCP 8.5. La temperatura se incrementará en 1.5 grados Celsius y 1.7 grados Celsius en ambos escenarios respectivamente. Agradecimiento. El presente trabajo se agradece a Antonio Jodar Avellán, Marco Ruiz y Joaquín Malgarejo. Investigadores en el Instituto Universitario de Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Murcia y Universidad de Alicante, España. Las referencias bibliográficas tenemos en las revistas mexicanas de ciencias geológicas utilización del programa SWAP para estimulación de la emisión de los sedimentos en cuencas cuadras y la SWAP versión según SEAT, Quadro & Food. En los anexos tenemos ahí los cuadros, tablas con ecuaciones que se aplicaron en el proyecto y los resultados de RCP 4.5 y RCP 8.5 como vemos en la parte superior. Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo.